Si no hay duende Si no hay duende Aire, la candela quiere aire Pa' que el fuego aviva y prenda La madera que ya arde Duende Esa fragua quiere duende Que el calor pronto la encienda Que su magia chille ardiente Ay, la candela quiere duende Si a ti Te quema, quema Fuego, fuego Dentro, muy dentro Y en tu interior Si a ti te quema un fuego Ya viva la candela Aja viva la Aja viva la Si no hay duende El corazón no prende Si no hay duende 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.